¿Dónde estamos? Pues estamos en Sao Paulo, la ciudad que nunca duerme, nunca para. Aquí estamos en la calle Oscar Freire, muchas tiendas, incluso muchas tiendas de lujo. Es una zona de la ciudad con mucha riqueza. Para que te hagas una idea, es la octava calle más lujosa del mundo. Hace unos años, Sao Paulo fue nombrada como una ciudad con más multimillonarios de América Latina. ¿Cuántos millonarios puede haber aquí en Sao Paulo? Cerca de 36.000 millonarios. Es la sexta ciudad con más mil millonarios del mundo. ¿Hay muchos contrastes respecto a la economía aquí en la ciudad? Muchísimos, Cerís, porque aquí es una ciudad con muchos ricos y muchos pobres. La desigualdad es un marco de la ciudad y esto se puede ver caminando por la ciudad. Estamos en el lujo y luego estamos en la pobreza. Las desigualdades sociales y de todo tipo están muy marcadas. Sí, hay todas clases de desigualdades sociales, económicas. Entonces eso se ve en la calle cuando caminas. El mejor ejemplo es este, que es exagerada la gente que hay en la calle viviendo. Cerca de 50.000 personas tenemos. Eso es más o menos como en Euskadi, Santurchi. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad? La principal creo que es la violencia. Para que tengas una idea, en Brasil hay 22 homicidios para 100.000 habitantes. Es mucha gente. ¿Y la violencia se distribuye igual en todo el país? No, en Brasil está distribuido de manera distinta. Si te vas un poco al norte del país, ahí hay más violencia. Si te vas un poco a la parte del sur de las provincias, hay menos. ¿Y en el caso de Sao Paulo? Pues mira, acompáñame que te enseño.